¡Buenas tardes! Ya muebles tu hogar, viajes con tu familia o recibas un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta gana y cómpralo por tan solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el... 1-9-5-0. Repito, el número ganador es el 19-50. Felicitaciones a todos los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!